A sólo seis horas de que Miguel Ángel Pech Sen confirmara su renuncia, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, nombró ayer a Gustavo Salas Salgado como fiscal interino del Estado. Por instrucciones del Ejecutivo Estatal, Salas Salgado asumirá el cargo a partir del primer minuto del próximo lunes 1 de octubre y permanecerá en esa posición hasta que la legislatura realice el proceso de elección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. Carlos Joaquín destacó que el nuevo encargado de la Fiscalía tiene capacidad y experiencia y perfil de fiscal interino. Es egresado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro de la Barra de Abogados en Quintana Roo, Estado en el que ha residido desde hace 18 años. En su alocución, Gustavo Salgado mencionó que se ha dedicado al derecho penal por más de 50 años y aseguró que conoce bien a la institución. Dijo que comenzará su gestión con un proceso de capacitación y trabajará con una política de puertas abiertas y de transparencia. Afirmó que recibe con honor el nombramiento pese a las circunstancias como el déficit presupuestario y la sobrecarga de trabajo. Gustavo Salas ocupó el cargo de director de consignación y trámite de Quintana Roo en abril de 2011 en la etapa final de la administración de Félix González Cantó. De 1996 a 2017 fue socio de la firma Salas y Abogados como responsable del área de litigio penal. Su llegada a la Fiscalía se da luego de un intenso escrutinio ciudadano sobre el desempeño de Pech Sen, quien en sus últimas declaraciones a la prensa indicó que pese a las situaciones que prevalecieron durante su encargo, los logros fueron notables. Desde el miércoles por la mañana, el fiscal Saliente se reunió con sus colaboradores principales para informarles de su renuncia fundada en motivos personales.